12 hijos, yo soy el número 11 de los 12, 11 de los 12, una familia que tenía que salir adelante como podía, mi padre en única fuente de ingresos, mi madre ama de casa. Nuestra vida era una vida de incertidumbre, teníamos mucho temor de lo que pasara, una familia de clase media, hasta que mi padre falleció, cuando yo tenía 14 años, y todos tuvimos que salir a la calle a trabajar, todos mis hermanos, mis hermanas, yo comencé a trabajar a los 15 años, y desde ese momento he champeado toda mi vida, y todo lo que he podido hacer y estudiar, lo he hecho gracias a mi propio esfuerzo, y mi historia, no es una historia especial, yo no les cuento esto para decirles, mira que bacán que soy, yo les cuento esto para decirles, tu historia es la misma que la mía, y tu historia, y la tuya, y la tuya, es la misma que la mía, la historia de los peruanos, que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, solo queremos progresar, y solo queremos paz, tranquilidad, que nos dejen avanzar a nosotros y a nuestras familias, sin embargo, no podemos ser felices, y para mí, los peruanos, no podemos ser felices, porque para que podamos ser felices, necesitamos ser libres, mi padre una vez me dijo, de que para ser feliz, hay que ser libre, porque si eres libre, vas a poder estudiar lo que quieras, o dedicarte a otra cosa que quieras, o hacer tu proyecto porque tú lo decides, o a casarte con la mujer y enamorarte de la que tú quieras, y formar a la familia con los valores que tú quieras, y tu esposa también, si eres libre, lo puedes todo, si eres libre, vas a expandir tus talentos, y cuando las personas expanden sus talentos, nadie nos para, porque damos lo mejor de nosotros, no solo como profesionales, no solo como empresarios o emprendedores, sino como padres, como madres, como hermanos, como hermanas, como hijos, los talentos, los talentos, es lo que hace que los países salgan adelante, y eso solo se logra a través de la libertad. Pero en Perú, la libertad es lo primero que tenemos que alcanzar, la libertad. Hace 200 años, hace 200 años, nos independizamos de España, pero en 200 años, no hemos logrado nuestra independencia, nuestro progreso. ¿Y saben por qué? Porque nuestro país está secuestrado, el Perú está secuestrado, y no nos permite avanzar. Nuestras calles han sido tomadas por delincuentes, y nosotros tenemos que estar en nuestras casas como reines, en nuestras propias casas. Nuestro Congreso ha sido tomado por unos pocos congresistas que no dejan trabajar a los buenos congresistas, y no toman decisiones para que nuestra familia progrese. Y nuestra justicia ha sido secuestrada también. Algunos jueces involucrados en mafias, cobrando coimas, le quitan dignidad a los buenos jueces, que sí los hay, y a los buenos fiscales, que sí los hay, y han manchado la justicia en el Perú. Pero también han secuestrado la educación de nuestros hijos. Han secuestrado la educación de nuestros hijos. Cuando yo era niño, el profesor, era una persona absolutamente respetada por todos. El policía, mi abuelo, Pelayo, Pelayo Cáceres, era guardia civil, era policía. Y cuando salía de la mano con él en la calle, la gente nos paraba para saludarlo. El policía era una celebridad en el barrio. Lo hemos perdido. Y tenemos que recuperarlo. La única forma que los peruanos salgamos adelante con nuestro propio empeño es que recuperemos nuestro país. Tenemos que recuperar nuestro país de las mafias, de los malos congresistas, de los malos jueces, de los delincuentes y de las malas decisiones. La educación de nuestros hijos, he dicho, está también secuestrada. ¿Cómo es posible en un país que crece hace 15 años y la calidad de la educación es pésima? ¿Cómo es posible? Esa es la mayor contradicción que ha habido en los últimos 30 años. ¿Y quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables? Que cada cosa en el Perú esté secuestrada. Los dinosaurios. Los dinosaurios. Los corruptos. ¡Fuerza a los corruptos! ¡Fuerza a los corruptos! ¿Quiénes son los dinosaurios? Los dinosaurios son los mismos nombres con las mismas ideas. Los mismos de siempre. Que hace 30 años nos siguen gobernando. Que ya tuvieron su oportunidad. Y que ahora quieren decirnos que quieren gobernar unos 5 años más haciendo lo mismo. ¿Ustedes quieren más de ellos 5 años más? ¿Quieren 5 años más de ellos? Entonces, aquí estamos nosotros. por eso nos metemos en política. Porque nos cansamos de quejarnos. Porque en el Perú, los peruanos, nos quejamos todo el tiempo de lo que debería de mejorar en nuestro país. Pero no hacemos lo suficiente. y nosotros en todo por el Perú hemos tomado la decisión de dejarlo todo. De dejar nuestro trabajo, de dejar nuestras familias para darle a los peruanos una opción. Para que los peruanos no volvamos a votar por el más menor, no más. El ir a votar debe ser algo positivo, debe ser algo bonito, debe ser algo con esperanza. Los peruanos no podemos regresar a votar frustrados, tristes, resignados. Nuestros problemas no pueden esperar cinco años más. Los problemas de la educación no pueden esperar cinco años más. La delincuencia no puede esperar cinco años más. La salud no puede esperar cinco años más. Tenemos que hacerlo ahora. Tenemos que juntos tomar una decisión ahora. Ahora es el momento. El momento del cambio es hoy. El momento en que renovemos la política en el Perú es hoy. El momento de crear un nuevo mapa político es hoy. Y lo estamos logrando juntos. Lo estamos logrando juntos. No con millones de dólares, sino con millones de corazones morados. Los millones de corazones morados. La ola morada. La ola morada que no se detiene. La ola morada que comenzó en todas las partes del Perú. La ola morada que está en Piura, Arequipa, La Palleque, La Libertad, Junín, Pasco, Loreto, Ucayali, Pulo, Pusco, todos los lugares preciosos de nuestra patria que están cansados de lo mismo pero tienen la convicción y las ganas. El peruano, ojo, el peruano se cansa pero no se rinde. Ningún peruano se muere de hambre. Ningún peruano, ningún peruano se rinde. Y estamos cansados pero no rendidos. Y por esa razón estamos juntos para construir esta campaña como la estamos haciendo. de puerta a puerta estamos haciendo cosas increíbles como subiéndonos a los buses. La gente me mira en los buses y dice este patita está loco ¿cómo se sube al bus, al micro a hablarme sobre todo por el Perú? Pues eso tenemos que hacer. Tener más humildad y menos agrogancia y llegar a todos los peruanos con el corazón e ir a las plazas e ir a las universidades a las calles a abrazarlos a besarlos a decirles que esto yo no lo puedo hacer solo. Yo no lo puedo hacer solo. Esto lo tenemos que hacer juntos. Todos lo vamos a lograr. Y cada paso que damos es un paso sustentado en nuestro esfuerzo. En el boca a boca en la campaña puerta por puerta nadie nos para. Nadie nos para. un poco Julio Garandilla . Julio Garandilla. Julio Garandilla. Julio Garandilla. Julio Garandilla. Ana.